Lleva, Lleva, Lleva Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es que la guerra que se baila suave sobra Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la bailan toda la zona La cumbia suena que ya que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia suena que ya que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la bailan toda la zona La cumbia suena que ya que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia suena que ya que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la bailan toda la zona La cumbia suena que ya que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona